Este mes, en Revista MOA, Carla Sousa, a Carcajadas. Nos cuenta del amor, la pérdida, la chamba y ser mexicana en Estados Unidos. Y de ahí nos agarramos para decirte todo lo que reírte hace por ti, desde salvarte de un infarto hasta conseguir el amor. Además, las cinco reglas de oro para que las peleas con tu pareja sirvan de algo. Cómo pedirle salario emocional a tu jefe, qué hacer si alguien cercano tiene depresión o ansiedad, y cómo comer todos los nutrientes que necesitas antes. De las nueve de la mañana. MOA Septiembre. Salud física, salud emocional y muchas carcajadas. Una revista de Marta de Baile. Son dos y ocho de la tarde en W Radio. Mi querido Joan Garriga, qué gusto tenerte de regreso. El gusto es mío. Te veo y ya empiezo a sentir como amor. Pues yo, yo hacia ti, indiscutible también. Joan Garriga, cuentavientes, lo importamos desde España para venir a conversar con nosotros. Él es licenciado en psicología por la Universidad de Barcelona. Es fundador y director del Instituto Gestalt de Barcelona. Sus libros, Vivir en el alma, Dónde están las monedas, El buen amor en la pareja y La llave de la buena vida, son una locura que todo aquel que quiere entenderse mejor en el contexto espiritual de la vida, de las relaciones, los deberían de leer. Y justamente antes del corte, Joan, decía yo, para presentarte a ti y el tema del buen amor en la pareja, que mi abuela decía una frase súper bonita. Decía, no es lo mismo que te quieran a que te quieran bonito. Y bien. Y bien. Es que yo platicaba mucho y les digo, a nadie le pasa o solo me pasó a mí. Que claro que existen situaciones en donde quieres a una persona, pero te cae en las patas. Y decía yo, yo tenía un novio que yo me moría por él, pero le daba gripa y yo decía, qué bueno, para que se le quite. Me daba hasta gusto, ya sabes. Es pesado. No lo quería bonito porque había muchos sentimientos de resentimientos, de cositas por ahí en medio. Y justamente lo que queremos entender hoy es, ¿qué es el buen amor en la pareja? ¿Qué has descubierto, Joan Garriga, cuando uno y uno suman más que dos? Bueno, yo principalmente lo que veo en mi trabajo como psicólogo y acompañando personas en sus asuntos de pareja, es que el amor en sí mismo no es suficiente. Que se necesita, como decía tu abuela, que te quieran bonito o el buen amor. Y el buen amor se distingue porque dos personas son capaces de articular circuitos de relación, de danzas comunicativas, donde las sonrisas imperan a las tensiones, donde se hacen bien, donde hay flexibilidad, donde hay respeto, donde el amor o el buen amor tiene algo de generosidad también, de ver claramente a la otra persona. He visto muchas veces que en parejas y en personas que quieren realmente a la otra persona, a veces la quieren muy apasionadamente, pero la quieren muchas veces en un formato excesivamente turbulento o infantil. Es un clásico que llevamos a la pareja, pues los asuntos pendientes de la manera en que estuvimos vinculados con nuestros padres. Como niños hacemos aprendizajes afectivos que luego tratamos de confirmar en la pareja y muchas veces la pareja no nos lo confirma. En mi libro de dónde están las monedas ahí explico de que los padres nos entregan en la historia monedas, monedas a veces maravillosas, bellísimas, grandes bendiciones, y a veces son monedas difíciles que cuesta digerir porque conllevan heridas, dolores, abandonos, a veces violencias, y la tarea para todo hijo es ponerse en paz con los padres, tomar las monedas que fueron posibles y aprovecharlas para ponerlas al servicio de la vida. Pero entonces hay como dos tipos de personas, las que toman las monedas y esto les engrandece y les da fuerza para prosperar en la vida, y las que no, y las que no, entonces toman posiciones en la vida que hacen sufrir la víctima, el salvador, el perfeccionista, el hedonista, el seductor. Hay una galería infinita de personajes del sufrimiento humano, pero luego estas monedas se buscan en la pareja, es decir, tú me vas a dar aquello que no fue posible o tú me vas a compensar o tú me vas a querer de la manera que no fue posible o me vas a garantizar o asegurar. Entonces el baile en la pareja a veces se pone como demasiado tenso, demasiado exigente, demasiado turbulento, y aún queriéndose y queriéndose apasionadamente y con mucha atracción, entonces no logran un formato de convivencia y de relación que sea expansivo y creativo. Claro, es más, ahorita me acabas de recordar que la semana que entra vamos a tener un programa, no me acuerdo qué día con Anamar, que vamos a hablar de lo que no resolviste con tus papás, 100% te lo llevas a tu pareja, que es un poco lo que estás diciendo, yo creo que Anamar te leyó a ti. Claro. No, ahora, les voy a hacer una pregunta a todos ustedes que nos están escuchando. Ni modo, con el corazón abierto y ¿sabes qué? Ahora sí, un, dos, tres por nosotros y por todos nuestros compañeros. ¿Quién de ustedes está en una relación con un amor en un pésimo formato? Y quiero que me digan por qué es un mal formato. ¿Va? Va. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Pero me lo das como lista de colegio. Sí. ¿Cómo sabes, para todos los que nos están escuchando que están en pareja, si tú estás en una relación con un amor bueno o con un amor bastante malo? Bueno, el principal indicador tiene que ver con cómo nos sentimos en nuestro cuerpo. Y si estás en un buen amor, tienes muchas más probabilidades de sentirte apacible, en paz, relajado, descontraído, alegre y mirando al futuro y proyectos compartidos. El buen amor se distingue también porque mira hacia adelante y el mal amor se distingue porque la energía está orientada hacia el pasado. A ver, háblame del mal amor. Bueno, el mal amor es aquel que una persona aún y amando no logra aterrizar con fuerza al lado de otra persona. ¿Por qué? Porque se mantiene atado, por ejemplo, a ser el hijito de su madre. O se mantiene, o a veces un ingrediente muy importante, aunque suene extraño lo que voy a decir, en el buen amor, es que la persona esté sólidamente plantada en la vida, que esté con mucha energía de vida. Hay personas que a veces tienen energía de muerte porque en su sistema, en su familia, a veces están en conexión con un hermano pequeño que murieron, a veces el padre murió pronto, y cuando en una pareja, uno de los dos o los dos, su energía cae o no están con una fuerte energía de vida, esto crea complicaciones a pesar del amor. Digamos que el pasaporte principal, y insisto y repito en esto, para el buen amor en la pareja, tiene que ver con haberse puesto en paz con el pasado, con los padres, con la historia, con haber resuelto a veces implicaciones con la pareja de los padres, lo que decía antes, a veces hay hijos o hijas que, en cierto modo, son como parejas invisibles de sus padres, aunque luego tienen relaciones, digamos, de pareja intensas, pero son turbulentas, no se logra, así que hay que deshacer ciertos entuertos para ganar internamente este lugar para ser pareja y compañero al lado de otra persona. Hoy en día hay mucho la idea de que tener pareja, viene gente a mis talleres, a mis seminarios, yo quiero tener pareja, pero el asunto no es tener pareja, el asunto es hacer crecer dentro de uno este lugar interior para ser pareja y ponerse al lado de otra persona para un camino común de acompañamiento. Claro. O sea, dirías, para todos los Forever Alones de este programa que están buscando pareja, en vez de estar desesperadamente en bares pidiéndole a tus amigos a quien te presentan, vayan a terapia y compónganse, porque en vez de estar buscando la pareja perfecta, hay que trabajar en ser una buena pareja. Oye, nosotros decimos aquí en el programa, porque hablamos de esto, bueno, como todas las semanas de la vida, algo como un muy buen indicador. Decíamos que, ¿cómo saber que estás en un buen amor? Yo decía, si tú estás en tu casa, acostado viendo televisión, probablemente en absoluto silencio, a lo mejor tus hijos están haciendo tarea, o adivina qué, no hay nadie en tu casa más que tú. Y de repente escuchas que llega, que se abren las puertas del garage de tu casa. Y oyes que entra el coche de tu pareja. Oyes que saca las llaves y oyes que se abre la puerta. Y sientes un hoyo en el estómago. Vas muy mal. Totalmente. Pero puedes sentir un alborozo en tu pecho. No, una alegría. Pero mira, en el libro explico algo que en realidad pertenece a un hindú, se llamaba Suamiji Prajampat, ya murió, fue el maestro de un francés que también murió, que se llamaba Arnaud Desjardins, y Arnaud Desjardins, que fue discípulo de este hombre, le preguntó, bueno, pero esto de la pareja, ¿cómo puedo orientarme en esta jungla de la pareja? Y Prajampat le dijo, mira, la cosa es muy sencilla, hay que cumplir cinco requerimientos, cinco condiciones. Le dio, si queréis, la receta, que es lo que está buscando todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto me ha venido al pensamiento por esto que tú has dicho, que ahora lo contaré si quieres, pero es cuán importante en la pareja también es el valor de la amistad, de sentir que el otro es amigo, que es confiable. Por ejemplo, decía Prajampat que uno de los requerimientos es, es muy sencillo, dice que sea fácil, que sea fácil, que deslice con facilidad, que no chirríe, que uno más uno sean un poquito más de dos, pero es fácil principalmente, y vuelvo a este lugar común, cuando se trata de dos adultos, cuando podemos mirar al otro como adulto, cuando no hay un niño enfrascado ahí en sus turbulencias. Es que sabes que, espérate, luego sigo, luego sigo con lo que decía Prajampat. Uno, y vamos parando, punto por punto, pero, es que somos muy honestos y muy transparentes. Todos los que son parte de mi club en algún momento de la vida, y tú también, Rebeca, que estabas con una pareja, y entonces, andabas, lo amabas, te morías por él, tenías sexo, al día siguiente, te ponías enfurecida, te bajabas del coche, en la noche te hablaba, se reconciliaban, te ibas a su casa a la una y media de la mañana, al día siguiente, decían, no ya, mi amor, te amo, y yo también, hay que echarle ganas. Dos días después, te vuelves a agarrar del chongo, afuera de la boda de un amigo, y dices, ya estoy hasta la madre, y entonces dices, sí, pero yo te amo, no me dejes, entonces cortan tres semanas, entonces vuelven a volver. No, hombre. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido estas relaciones? Yo pensé, voy a aceptarlo, que pues así era, o sea, como que era un desmadre esto de la pareja, como decimos en México. La adrenalina. ¿No? Puedo decirte un halago improvisado en este momento. ¿Qué? Tú eres una poeta de la radio, me he quedado asombrado, tú has creado aquí una dramaturgia improvisada, espontánea. Claro, pero yo pensé que así era, o sea, que era un vaivén horrendo. No, pero esto es pasión y tormento, intensidad. Es un horror. Claro, tiene su lugar, pero no conviene perpetuar mucho tiempo. Cuando yo conozco a mi marido, me doy cuenta dos cosas. Uno, que el pequeño minúsculo lado sano que he logrado ejercitar en 30 años de terapia, fue quien lo reconoció. Y que las relaciones, como lo acabas de decir, que funcionan, entran como mantequilla. Eso, eso, uno se pone al lado de otra persona y se camina con placidez, con creatividad, yendo a alguna dirección. No quiere decir que esté exento de conflictos, pero en el buen amor, los conflictos se manejan con creatividad, incluso con amor a la posición del otro. ¿Sabes qué? Hay algo que nos gusta mucho en este programa, serenidad, Joan, serenidad. Yo valoro inmensamente paz, serenidad. Mira, yo vengo ahora de Barcelona, bueno, llegué la semana pasada y estaba de vacaciones y me vino a visitar un amigo que había estado 17 días en Grecia con su novia y me decía menos mal que se terminó porque notaba ya mi cuerpo contraído, notaba que no podía más, me entraba en ganas como de... Ahogarme, de ahogarla. Ahogarme al año. Y como, claro, pero este hombre es cierto que ya lleva tiempo contándome que su relación de pareja consiste en discusiones constantes. Sí, sí, sí. Ella, su insatisfacción la tramita en forma de reproches y él los reproches que experimenta los tramita en forma de distancia y tanto más distancia a él, más reprochona, insatisfecha a ella y más insatisfecha a ella y más distante a él y se organizan un cacao relacional que es todo menos paz, menos alegría. Un cacao, me gustó, me gustó. Es una expresión muy española. Pero a ver, gran terapeuta de Gestalt, explícale a los cuentavientes porque me imagino que muchos después de la dramaturgia que me acabo de aventar han de haber dicho esa soy yo. O sea, ya cuando dijiste más de dos veces en una relación ya mi amor, te amo, te lo juro que hay que echarle ganas, ya, eso ya se cancela, ¿eh? O sea, como dice mi mamá, si eso iba a dar, ya hubiera dado, porque si iba a dar, ya hubiera dado. Sí, sí. Si eso ya no dio, ya no va a dar. Sí. Ahora, hay gente, Joan, que es adicta a la adrenalina, adicta al me bajo del coche, me vuelvo a subir, me peleo a muerte, tengo sexo con él, no puedo vivir sin ella, la mandé a la chinga, así, viven así. ¿De dónde viene esa adicción? Y porque la confundimos con una intensidad de amor y de pasión. Mira. Y no tiene nada que ver ni con amor ni con pasión, tiene que ver con toda la enfermedad que uno tiene. Mira, la mayoría de la gente son grandes propagandistas y publicitarios de la felicidad y al mismo tiempo son o somos relativamente adictos a la infelicidad. Sí. y a veces la infelicidad tiene este formato de intensidad de turbulencia. ¿Por qué ocurre esto? Insisto, porque están en juego pasiones muy infantiles que se llevan al territorio de la pareja. Así que, es decir, y luego, a veces, es que, imagínate, por ejemplo, una mujer que fue la princesita de su papá y el padre, en lugar de estar en el lugar que le corresponde, al lado de la madre, miraba a la hija como si la hija fuera el centro del mundo, muy por encima de su mujer, ¿no? ¿Qué aprendizaje hace esta mujer? Pues hace el aprendizaje de tener una grandeza de ser tan especial. Entonces, en una pareja, tratará de confirmar esto y buscará en un hombre que la trate como la princesa, pero luego, ocultamente, nunca un hombre le podrá dar un lugar tan importante como el que tiene su padre y en la pareja también es un espacio en el que nos convertimos en adultos y que si verdaderamente nos comprometemos en una pareja, entonces, lo que hemos creado juntos es más importante que la familia de origen, es más importante que nuestras parejas anteriores y hay personas que son adictas al enamoramiento y el enamoramiento significa, esto lo explico también en mi libro, me mueves mucho pero te veo poco, luego viene la relación, la relación es, ahora ya voy viendo mejor quién eres, no me mueves tanto, pero me mueves lo suficiente para que te elija, luego la pareja sigue caminando y con suerte llegan a un compromiso, generan fortaleza, generan unión, generan núcleo familiar, luego viene la entrega, pero claro, hay personas que es tan apasionante el periodo del enamoramiento que se pasan la vida enamorando y desenamorándose, hay personas que se pasan la vida explorando relaciones y no eligiendo ninguna, monógamo en serie, bueno, esto lo explico también, de que claro, hoy en día estadísticamente lo más probable es que tengamos una, dos, tres, cuatro parejas secuenciales a lo largo de nuestra vida, los tiempos de la pareja para toda la vida o el matrimonio para toda la vida parece que no son los actuales, aunque esto seguramente es debido a tres grandes buenas noticias, la primera, que vivimos mucho más, la vida, la esperanza de vida es mucho más larga, a un acostar casado de los dieciocho a los treinta y nueve que ya se murió de un infarto en mil novecientos dieciocho y ahora échate ochenta años con el fulano. La segunda y muy importante que es que las mujeres son más libres y más listas. Bueno, que lo de más listas siempre lo han sido, de hecho lo pongo en el libro de que muchas mujeres se sienten mejores que los hombres y a mí esto siempre me ha sorprendido y la conclusión a la que he llegado que estoy seguro que les gusta a las mujeres es si se sienten mejores que los hombres solo hay una explicación que sea verdad. Pero entonces digo, pero las más inteligentes se encargan de que el hombre no lo note tanto. No, nunca lo sepa. No lo note tanto porque entonces las tontas se lo pasan por las narices todo el día de que son mejores. Claro, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta de la sabiduría de mi mamá. Mi mamá decía, no seas bruta, trabaja en la sombra. Esto es muy de las mujeres mexicanas, ¿eh? Trabajan en las sombras, el poder en las sombras. Sí, claro, claro. Regresando al corte quiero los otros cuatro puntos. Sí. Este, y también quiero discutir el hecho de que es cierto, o sea, para el buen amor es que uno tiene la pareja para la que uno le alcanza o tu pareja es el tamaño de tu enfermedad. O sea, dependiendo de la neurosis que traigas es el tipo de neurosis que vas a traer de enfrente. Bueno, si pudiéramos profundizar yo digo también de que muchas parejas al principio se articulan alrededor de un contrato no explicitado de cómo van a cuidar de las sombras del otro. Claro. Uno dice yo me haré cargo de, qué sé yo, de tu incapacidad emocional y el otro dice me haré cargo de tu incapacidad para el sostén económico. Claro, esta te va a gustar. Yo sé que los españoles y el inglés pues tienen una relación de amor de hace muchos años pero dice ¿Estás en una relación con tu hermano o estás en una relación con tu hermano o estás en una relación con tu alma gemela o estás en una relación con tu gemelo de heridas? ¿Con tú? Gemelo de heridas. ¿Ya sabes? Bueno, pero claro y por eso también los conflictos y a veces los dolores en la pareja son grandes oportunidades para empezar a reparar algunas sombras o algunas heridas porque es cierto mi herida y tu herida se tocan de manera que queremos curarla juntos y a pesar de la voluntad de curarla juntos todo esto es inconsciente no se logra. Entonces cuando hay una ruptura hay una contrariedad hay una desazón es una grandísima oportunidad para ponerse en contacto con la herida y mirarla claramente y curarla. Claro, las otras cuatro condiciones para ver quién se pone Tache y quién se pone Palomita para estar bien y amar con buen amor en la pareja con Juan Garriga regresando del corte no se vayan. Estamos en una conversación sobre el amor profunda con Juan Garriga que es un gran psicólogo de Gestalt fundador y director del Instituto Gestalt en Barcelona autor de varios libros que de hecho hoy los vamos a invitar al estreno del nuevo que se llama El buen amor en la pareja este que es justamente hoy en la librería Mauricio Achar en Miguel Ángel de Quevedo ciento veintiuno este ah qué es esto librería Mauricio Achar pero la Gandhi pero Gandhi no se llama Mauricio Achar sí le pusieron es la librería Gandhi Mauricio Achar de Miguel Ángel de Quevedo ciento veintiuno hoy a las siete de la noche para que acompañen a Juan si todo esto de lo que estamos hablando les hace sentido hay cinco condiciones para el bienestar de la pareja ya explicaste la primera el amor es mucho más fácil de lo que ustedes creen y cuando una pareja funciona es fácil fluye sin mayor esfuerzo y voy a decir una cosa horrenda que mandó un cuentaviente pero creo que es muy gráfica y muy explicativa pone sí el amor es como los pedos si tienes que hacer un gran esfuerzo es porque es mierda segunda condición Juan bueno para Gran Pat decía que se trate de verdaderos compañeros y ahí pone el acento el énfasis en que una relación de pareja es una relación de acompañamiento de hecho en el camino de la vida siempre estamos necesitando de un otro significativo o de unos otros significativos cuando somos niños los padres los hermanos cuando somos adultos y porque la sexualidad nos impulsa el otro significativo generalmente es la pareja y esto encaja y esto encaja también con los rituales o con las liturgias de matrimonio yo te acompañaré en la riqueza en la pobreza en la enfermedad en la salud en la alegría en la tristeza y me parece importante que es acompañarse en todo en todo lo que tú eres en todo lo que tú vives en todo lo que a ti te toca ahí estoy yo también para atestiguar para darte la mano y en todo lo que yo soy en todo lo que me toca tú estás ahí también para atestiguarlo también en la pareja vivimos los aspectos a veces más tiernos más vulnerables más íntimos es maravilloso cuando esto es posible vivir con el otro nos acompañamos nos acompañamos pero te digo una cosa es que todo está muy mal diseñado sí o no cuentavientes debería de ser al revés deberías de conocer a la persona en su profundidad así como vas a comprar un coche bueno no lo has pagado pero ya lo sacaste a manejar haces tu test drive lo miras lo esculcas abres la puerta abres esto y después toma la decisión si vas a comprar el coche o no en la pareja deberías de poderlo conocer convivir esto y el otro no, no, no y después decidir si te quieres olvídate de vincular enamorar si quieres soltarte con esa persona y aquí es al revés ahí te vas como gordo en tobogán y cuando te das cuenta abres los ojos llevas siete años casados con una persona que no tiene nada que ver contigo y que es más te caes tan mal ya pero uno debería de tomar la responsabilidad de cómo elige no ver porque estar ciego ante el otro durante demasiado tiempo también implica una responsabilidad personal de haber creado una ficción luego las personas en realidad conocer nunca se termina de conocer a nadie porque siempre somos nuevos de hecho yo recomiendo a las parejas de que se relacionen con el ser real que está ahí enfrente que no es el mismo de ayer muchas veces en el hábito en la pareja es que nos relacionamos con aquel que nos hemos metido dentro de la cabeza con la imagen que hemos creado del otro que corresponde a un montón de sucesos que nos han pasado pero conviene como ejercicio verse te veo aquí ahora nuevo hoy en este momento mañana será distinto pero qué fuerte lo que estás diciendo porque también hemos hablado en este programa si o no cuenta bien te es que de repente cuando hay una ruptura o hay un divorcio estás llorando como Magdalena te la estás pasando pésimo porque ya se acabó tu matrimonio con tu mujer o con tu marido y estás que te lleve el diablo y hemos dicho muchas veces estás mal no porque perdiste a Jorge porque Jorge o Raquel o como se llame tu ex es irrelevante lo que te duele no es la persona porque adivina qué ni siquiera nunca la viste lo que te duele es que esa persona se lleva la esperanza de lo que pudo haber sido en tu mente y no fue claro pero esto que dices me parece muy importante porque cuando estamos en fases de sufrimiento una pregunta muy importante es preguntarse a quién le duele ahí adentro esto que está pasando y muchas veces si somos sinceros no nos duele a todos nosotros enteros a veces le duele al soberbio al arrogante al orgulloso al seductor es decir son rostros del ego es decir a través de lo que pasa no queda confirmada nuestra ficción egoica de que somos maravillosos de repente la otra persona no nos confirma que somos maravillosos o no nos confirma nuestra grandeza o no nos confirma nuestro victimismo porque entonces nos trata bien y no lo podemos soportar así que muchas veces hay que preguntarse y a quién le duele y si uno puede decirse la verdad también es liberador porque se dará cuenta de que no duele al corazón profundo al corazón espiritual al corazón lleno de de música podríamos decir le duele a una parte y esta parte son como construcciones egoicas pero está muy cañón lo que acabas de decir eso es un gran descubrimiento porque a lo mejor te estás divorciando y estás llorando como Magdalena y si te preguntas qué te duele a lo mejor te va a doler o te está doliendo que te vas a pasar una vergüenza horrenda con tu mamá que hace 20 años te dijo que con ese hombre no te casaras o te puede doler a lo mejor el ego porque dices yo que siempre me las he dado de sacale puta y voy a quedar como una imbécil con todas mis amigas que eran mucho menos guapas mucho menos inteligentes que yo y yo de todo el grupo soy la única divorciada lo que me duele es el ego no Jorge y yo creo que esto es muy importante también y al mismo tiempo a ver yo no quiero ser frívolo a veces nos duele nos hemos vinculado profundamente con alguien lo hemos amado profundamente y soltarse duele también al corazón profundo y conlleva un tiempo de duelo y no solo es el arrogante o el soberbio sino que hay una galería de personajes y también hay un corazón que en su intimidad y en la narrativa en la biografía de una persona ha quedado como lastimado y tiene que poner mercromina o bálsamo y con el tiempo volver a la gratitud o a la alegría o al reconocimiento de esta persona después del viacrucis de la separación por supuesto el tercer punto y también hemos discutido aquí que es horrible cuando uno medita o titubea en decirle algo como muy trascendental en tu vida y que viene del alma a tu marido porque dices hijo es que en el primer pleito me la va a revirar ejemplo un día le contaste que para ti tu relación con tu mamá siempre ha sido muy complicado y que te ha dolido porque sientes que tu mamá siempre tuvo de favorita a tu otra hermana primer pleito con tu marido se voltea y te dice ahí vas ahí vas a chillar y luego te preguntas por qué no eres la favorita de tu mamá pues ahí está ahí está la razón si eres una pinche loca desmecatada y dices maldito traicionero eso no lo hace un amigo pero mira aquí de esta anécdota que cuentas maravillosa lo interesante es que las personas vivimos en campos relacionales en circuitos de comunicación y a veces la pareja los dos son buenos y son excelentes pero juntos crean campos tú lo dices bueno como tú chillas el otro te quiere menos y como te quiere menos entonces tú chillas es decir hay circuitos que se retroalimentan y en la pareja esto es muy importante revisarlo y buscar circuitos de retroalimentación que sean positivos en el sentido de que yo hago algo bueno por ti tú haces algo bueno por mí yo te doy algo tú me das algo es decir circuitos positivos donde donde experimentemos el cuerpo en expansión no en contracción claro pero dime una cosa ¿no crees que los circuitos negativos también uno los busca porque parte del aprendizaje y el crecimiento y el pulir del ser humano es encontrarte esas grandes lecciones en la vida que normalmente son las que necesitas aprender las que más te duelen y uno atrae eso te lo digo por lo siguiente porque muy probablemente todos los que crecimos con una terrible huella de abandono acabamos constelando o atrayendo hombres que no terminan por comprometerse que te quedan de hablar y no te llaman entonces lo único que hacen es exacerbarte esa herida y se genera un circuito negativo en donde como no te habló tú le hablas todo el día y seguramente él tiene una herida o un trauma con que lo estén atosigando todo el día entonces como la atosigas se aleja más entonces como se aleja más más te exacerba la herida de abandono y se hace un círculo vicioso horrendo sin duda y bueno tú aquí me has presentado como gestaltista y soy gestaltista porque creé el instituto que está el de barcelona pero yo estos últimos años sobre todo me dedico a las constelaciones familiares y ahora vengo de torreón y de puebla y hemos estado trabajando temáticas de pareja y es obvio que el escenario infantil luego tratamos de confirmarlo en la pareja y si uno en la infancia se sintió víctima esto trata de confirmarlo a través de una relación de que alguien lo salve etcétera etcétera así que claro que es importante curar algunas heridas y generar escenarios nuevos creativos donde haya posibilidades distintas los miembros de la pareja el punto número 3 deben de ser verdaderos compañeros bueno este este es el que hemos dicho creo y el apenas íbamos en el tercero se trata de dos naturalezas no demasiado incompatibles exactamente lo decía muy bello con frases muy condensadas decía que se trata de dos naturalezas no demasiado incompatibles esto que quiere decir pues quiere decir que se yo que si se une una persona de una cultura y de otra cultura o de una religión imagínate una mujer judía con un hombre árabe o con un hombre musulmán no digo que no sea posible pero ahí van a tener que trabajito si se unen personas con un diferencial de edad muy grande puede haber un gran amor y puede funcionar muy bien la pareja pero van a tener que trabajar ahí un poquito que uno tiene cuatro hijos y el otro ninguno o están en distintos tramos del proyecto vital son asuntos que no son baladías que hay que considerar entonces bueno pues ok puedo hacer un examen les va a gustar mi examen ok están listos les voy a hacer tres preguntas al hilo y me dicen quien dice si quien dice no si en este momento baja joan garriga con una bata blanca y con un halo de luz encima de la cabeza y les dice lo siguiente a partir de hoy no van a volver a tener sexo con su pareja uno dos les voy a depositar a cada uno de ustedes en la cuenta de banco cinco millones de dólares y tres si tienen hijos juntos los voy a desaparecer quien de ustedes se queda con su pareja lo de los hijos muy fuerte Marta no a ver es que lo digo porque a lo mejor estás enganchado porque el sexo es espectacular no hay sexo a lo mejor estás ahí porque no tienes un peso y de donde vas a agarrar con los cinco niños te quedas ahí por la lana o a lo mejor no te has ido de la relación porque tienes a los tres niños se me hace cañón que crezcan sin su papá si quitamos esas tres variables quien se quedaría con su pareja por el simple placer de estar con ese compañero ese era mi ejercicio si 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 muy claro y conviene hacer este tipo de ejercicios para saber que nos mantienen en un sitio y en el libro puse la historia una historia de Narrudín que es un personaje de los cuentos sofías que llega a un pueblo está sediento y compra unas maravillosas y jugosas frutas rojas luego se sienta en una sombra empieza a comer las maravillosas y jugosas frutas rojas y empieza a sudar y se compró diez kilos y entonces pasa un transeúnte y le dice pero que haces Narrudín comiendo pimientos picantes porque no conocía esta fruta y entonces Narrudín contesta disculpa yo no estoy comiendo pimientos picantes sino que me estoy comiendo mi inversión y esto quiere decir que a veces en la pareja hemos invertido tanto que luego nos comemos la inversión aunque nos esté sentando mal aunque nos estemos comiendo los pimientos picantes que nos obligan a sudar que se nos indigestan etcétera etcétera así que es importante saber cuando una relación tiene que quedar terminada y muchas veces el indicador para algunas personas es de que uno se siente que no vive que está desvitalizado que vive rutinariamente que la energía cae que no hay chispa que no hay alegría que hay no hay chachas bueno es que tú eres muy intensa no hay chachas claro y eso es parte de lo que hablábamos al principio desafortunadamente hay personalidades y nada más les pasa una noticia sensacional todos aquellos que ya están diagnosticados con déficit de atención como yo tenemos un gran problema nos aburrimos es muy rápido y muchas veces asociamos el aburrimiento con o sea tenemos una gran aberración al aburrimiento en general y sentimos que la paz es sinónimo de que aburrimiento porque si no hay gritos gente bajándose del coche llamadas intermitentes y sexo de colgarte de la lámpara que flojera de relación bueno pero todo tiene su momento y todo tiene su momento bajo el sol y sabes que todo tiene su edad todo tiene su edad a ver esto esto les va a doler en el alma el punto número 4 tener fe y confianza plena en el otro te escuchamos nada esto nos remite a lo que hablábamos antes acerca de la amistad entonces en principio lo lógico y lo natural es de que haya confianza y confianza significa yo espero que tú cumplas con tus compromisos y que cuides de mi bien aún sabiendo de que alguna vez puedes fallar pero también he visto parejas donde la confianza inicial se va convirtiendo lentamente en desconfianza donde aquel que experimentábamos como amigo como amiga empieza a experimentarse como enemigo es decir he visto parejas donde nos acostamos directamente con el enemigo y yo lo que digo es de que si demasiadas veces nos estamos acostando con el enemigo esto tiene un precio en forma de malestar y en mi experiencia las parejas que durante demasiado tiempo han vivido en la enemistad y la enemistad significa ya no espero algo bueno de ti sino que lo que espero es algo malo de ti entonces el cuerpo está en guardia está en tensión está en defensa está en alerta está en precaución la mayoría de las veces cuando una pareja entró en esta dinámica durante demasiado tiempo esto no tiene vuelta atrás y suele desembocar con suerte suele desembocar en ruptura porque también es cierto que a veces hay parejas que se llevan muy mal que se tratan muy mal y perduran para siempre pero desembocan con suerte desembocan en ruptura y la ruptura suele ser también difícil complicada agreste y muy dolorosa porque lo que tenemos que saber también es de que las relaciones y los intercambios negativos unen y vinculan con igual fuerza que los intercambios positivos se sabe por ejemplo que los niños prefieren ser maltratados a ser ignorados y el maltrato es una forma de relación que nos conecta con el otro desgraciadamente porque si no uno podría decir bueno no quiero aceptar una relación de maltrato pero cuánto le cuesta a la gente salirse de relaciones en las que no se siente bien tratado y donde percibe al otro como enemigo mi consejo es radical en estos casos si en tu casa y en tu pareja se ha instalado la enemistad mejor suelta y exponte al viacrucis y al dolor que esto tenga que suponer nada de que vamos a echarle ganas y pues vamos a ir a terapia y vamos a tratar bye cómprense unos tenis y salgan corriendo y la última ya me sentí mala persona pero sabes que yo tenía tanto resentimiento con ese novio porque le tenía mucha desconfianza que en efecto un día que me habló y me dijo estoy enfermísimo no sabes que mal me siento tengo un gripón horrendo en mis adentros dije que bueno para que se le quite por culero que es el punto número 5 claro el punto número 5 el deseo espontáneo de que el otro esté bien esto es maravilloso esto es amor bonito exactamente o sea mi marido se enferma ahorita tose y yo estoy de ¿por qué estás tosiendo? vamos a hablarle al nombólogo o sea es una preocupación y un amor genuino de que la otra persona esté bien esto es un desarrollo personal también que milita en contra del propio egoísmo cuando sientes espontáneamente que tu deseo profundo es que el otro esté bien esto lo sentimos habitualmente con los hijos deseamos profundamente que nuestros hijos estén bien y es un deseo espontáneo con las parejas a veces no es tan común pero cuando esto se experimenta se experimenta el deseo espontáneo es la pareja tiene una fuerza una belleza luce reluce es algo que une sagradamente oigan y les digo una cosa ya para poner la cereza encima del pastel en el libro que es el libro que vino a lanzar hoy a México este Joan Garriga viene también la buena ruptura ¿cómo se hace una buena ruptura? bueno la buena ruptura es estando de acuerdo en que ahora toca el dolor y ahora toca el sufrimiento y que hay que aceptarlo y que en una ruptura seremos visitados por distintas emociones vivencias que hay que que se alojan en nosotros como huéspedes que hay que transitarlos y lentamente uno regresa a la orilla de la vida de la alegría de vivir y estos sentimientos que como huéspedes se alojan pues pueden ser la culpa el enojo que se yo la vergüenza rabia intensa culpar al otro tristeza y sobre todo es muy importante mira hace un par de años estuve en Perú y no sé que les dio de preguntarme pero ¿cuál es el secreto? y al final me cansaba la pregunta y decía pues os lo voy a decir el secreto en la vida es saber vivir el dolor cuando nos toca porque muchos problemas en la vida vienen de que somos demasiado fóbicos al dolor y en lugar de aceptar el dolor lo convertimos en agresión lo convertimos en rechazo lo convertimos en alejamiento entonces y el dolor es muy cercano al amor son como una moneda que tiene las dos caras si sabemos transitar el dolor nuestro corazón está abierto de alguna manera estamos en la vida también bueno están más que invitados miércoles ¿qué día es hoy? hoy es miércoles hoy es miércoles hoy en la noche hoy en la noche es a las 7 de la noche en la librería Gandhi aquí en la Ciudad de México en Miguel Ángel de Quevedo 121 va a estar presentando el libro Joan Garriga el buen amor a la pareja ya está a la venta en todo el país este igualmente online en gandhi.com.mx y seguramente muchas otras librerías y bueno no me resta más que decirte que qué increíble que hayas estado aquí Editorial Planeta nos mandó también otro de los libros de Joan vivir en el alma o sea amar lo que es amar lo que somos y amar a los que son este esto tengo cinco libros aquí en el estudio y con mucho gusto si me mandan un tuit yo les regalo este uno de los libros de vivir en el alma de Joan Garriga ¿algo más querido? nada pues nada que a tomar por culo altaba no esto es una expresión española que usamos que usamos en circunstancias como nos reímos claro este este nada que muchas gracias que muchas gracias que para mí ha sido un placer estar aquí y que invito a todo el mundo que tenga ganas que venga esta tarde a la presentación del libro que será muy bienvenido sensacional muchas gracias Joan gracias son las 12.55 de la mañana en W Radio nada pues con esto nos vamos estamos de regreso mañana en punto de las 10 es que me has contagiado Joan Garriga ¿podría ser el programa así? no Marta no muchas gracias aparte en el izquierdo se hace bien no porque la S porque no la S la S a ver Joan S o S S y la C pero todos todos lo hacéis de la misma manera mal ¿verdad? somos mucho más elegantes hablando sí somos mucho más elegantes aparte que buena ortografía porque ya sabes que va con C y que va con S y no cualquiera te dice me voy a poner un jersey ahora que está lloviendo en la Ciudad de México claro por supuesto ¿lo dije bien? muchas gracias Joan no se vayan viene Fertap y todo el equipo de Triple W mucho más esta tarde en W Radio Marta de Baile ahora en Spotify salud amor neurociencia inspiración los especialistas los playlist los matamestas y los mejores temas Marta de Baile llega a Spotify dale play no se vayan a ver